Aquí está uno, aquí está uno, eh. ¿Me caigo o qué? Oh my God. Oh my God. Enemí soldier, nearby. Ahora que ando contigo, para allá, para allá arriba uno. Ahí está. Enemí UAV, active. Ahí está. No hay nadie. ¿Tiene armas ya? Sí. No están ahí. Puta madre. Ahora ya no traigo nada de pinche blanca. ¿Me brincaron esos güeyes o no? ¿Cuándo fueron? Sí, brincaron todos los que están andando de abajo, güey. Ahí es el güey. ¿Dónde estaba? Está aquí, ahí está uno. Ahí está uno. Lléganos, los dos están ahí. Lléganos. ¿Cómo quedan los otros dos? Sí, esos dos y uno, el otro güey. El otro güey de acá. Lléganos, los enemigos están aquí. ¡Vamos! 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 Tengo caja, güey. Voy a comprar la caja. O caja de bala. Mira las cosas y traes. ¡Vamos! 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 Pa la izquierda, güey. ¿Pero atrás de ti? A la izquierda. A tu izquierda creo, oye. A tu derecha, ahora a tu derecha. No le de la espalda, güey. Ahí viene atrás, viene atrás. A tu izquierda, a tu izquierda, oye. Buena, buena. ¡Buena viejo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Capitán Martínez, güey! ¡A servicio! ¡Buena, güey! ¡Saludos a mi Lucy, que no se metió! ¡Buena, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, nos quedó chingón! ¡Ah, no, no, no! ¡Fue lo mejor! Yo nomás, ¿qué? Para chingar ahí, para dispararle, ¿verdad? Traía la máscara y dije, pues aquí me quedo, güey. ¡Pero, ese güey! ¡Pero, ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Qué pedo! ¿No traía el globo? ¡Sí! ¡Mame! ¡Eh, nada más que... ... ... ... Gracias por ver el video.